Ya escuché lo que tenías para decir Y no entiendo qué sigo haciendo aquí Fui muy claro, yo no soy así Y no entiendes, no voy a vivir así Decime cuál fue el Dios Que te creo mucho mejor que a los demás Que deben cumplir tu misión No voy a ser un cordero más Con sus mil y lo que tenías para vender Tu cuento, tu acento y tu 10% No eres lobo, no eres el pastor Eres uno más, hay compás el montón Decime cuál fue el Dios Que te creo mucho mejor que a los demás Que deben seguir tu opinión No voy a ser un cordero más No voy a ser un cordero más No voy a ser un cordero más Podrán taparme la boca Podrán golpearme hasta el final Será mi cuerpo el que hablará No me voy, no me voy a callar Porque todo está tan mal Porque la tierra no da para más Porque somos un vicio al capital Y a todo vicio material No me voy, no me voy a callar No me voy, no me voy, no me voy a callar Ya me duelen los ojos a esta jovenedad El ser humano huele mal Esa gobernado por el capital No me voy, no me voy a callar Porque nadie mira para acá Porque todos quieren encajar Un gran cinto a la social No me voy, no me voy a callar 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 ¡Qué patología y petal! No me voy, no me voy a callar ¿Cuánto más pagar para tocar? No me voy, no me voy a callar No me voy, no me voy a callar No me voy, no me voy a casar No me voy, no me voy a casar Pare de sufrir, tengo la solución Solo debe prestarme un poco de atención No quiero sufrir, quiero la solución Traigo mi dinero junto con mi atención Tengo un macombo que te va a encantar Por algo de dinero te voy a descargar Agrándame el copón que haya que gastar Haría lo que fuera por el manto tocar Pare de sufrir, pare de sufrir, pare Te vendo la eternidad Pare de sufrir, pare de sufrir, pare Si es que la puedes pagar Pare de sufrir, pare de sufrir, pare Te vendo la entrada al cielo Pare de sufrir, pare de sufrir, pare Y a quejarte con San Pedro Aceites y jabones, mantos y un cuento De limos rápido, solamente tu sueldo No quiero sufrir, yo vivo de mi sueldo Traigo todo ahora, ya que me da el vuelto Tenkilo mi amigo, que hay devolución Si no existe ese cielo, saldrá reencarnación No quiero sufrir para solucionar Todo mi sufrimiento, vayas a cagar Vale, sufrí, vale, sufrí, vale Te vendo la eternidad Vale, sufrí, vale, sufrí, vale Si es que la puedes pagar Vale, sufrí, vale, sufrí, vale Te vendo la entrada al cielo Vale, sufrí, vale, sufrí, vale Y a quejarte con San Pedro Vale, sufrí, vale, sufrí, vale Cuenta la historia que escribí Bajo un sol de otoño de un pasado abril La casa de la luna no fue a recibir Y perro está sentado al lado de mí ¿Qué quieres luchar? Mi rock and roll Vase ocho horas que llevo aquí Clavado en mi guitarra Ya no puedo salir a caminar Y a navegar Hoy no me interesa, yo me quiero quedar Porque mi bella durmiente No se va a levantar No, no Estoy atrapado y no puedo salir 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 Estoy atrapado en un rock al sol Rock al sol Mis manos anticipan todo mi pensar El ritmo de tu cara va marcando en compás Es incapaz de mi alucinar Es incapaz de mi alucinar Pero el viento me pide Que toque una más Que toque una más Estoy atrapado y no puedo salir 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 Rock al sol Rock al sol Un rock al sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es un problema menor 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 No 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 Siempre entendemos lograr Bajando la edad de vulnerabilidad Represión no es solución El motor de cambio es la educación Antes de ir a votar Piensa el derecho que puedes quitar Solo un menor infractor A todos los hijos del pueblo trabajador ¡Suscríbete al canal! No es un problema menor No es un problema menor No es un problema menor No 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 es un problema menor No es un problema menor No es un problema menor La policía reprime Aunque no haya ningún crimen Es la herencia de mi generación Mis padres me han creado Y la TV me ha criado Para ser un consumidor Así que mira para atrás Antes de ver para acá No me juzgues con tus valores Mi cuota de felicidad Es más difícil comprar Por el sistema que me has heredado Heredado No me dieron el derecho De ser un hombre derecho ¿Cómo aguantar tanta violación? Si me permitan los hechos Todo este curso no es derecho Buscando mi liberación Así que mira para atrás Antes de ver para acá No me juzgues con tus valores Mi cuota de felicidad Mi cuota de felicidad Es más difícil comprar Por el sistema que me has heredado 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 ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada No son solo niños, por eso te hago un guiño Gente mayor, que no lo hace, no lo hace por amor Por amor Está la pasta base, pero, pero no le haces Está el bazoco, pero, pero no me tocó No me tocó ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada Pero no te asustes que con un par de ajustes Usted se puede cambiar, para no ser tan vulgar Esta sociedad no tiene, tiene autoridad Y la inseguridad está por aquí, está por allá ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos en bajada ¿Qué vamos a hacer si todo está igual, igual que ayer? Si no hacemos nada, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos de majada Otro día gris en Montevideo Quiero lo que digo, digo lo que quiero, cortamos este sol entre la gente, y que nos ayude a abrir nuestras mentes No hay mucho dinero ni somos pobres Pagamos nuestras deudas, usamos lo que es sobre Mudeamos la coticia de los empresarios Y del pecho te estripamos los rosarios Todos dicen que se han perdido los valores Pero los vendimos pa' comprar televisores Ahora hay que sufrir este mal de coacción Toca decidir qué hacer con tu emoción Estamos por armar un solidario Así hacemos las cosas en nuestro barrio Mientras la policía nos merodea No nos achicamos con la sirena Música 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 No tengo ni idea en que hora vivo Lejos de mi muerte y cerca de otro vino Hoy estoy rodeado de buena gente Pero que se cuelgan hasta el sol saliente Todos dicen que se han perdido los valores Pero los vendimos pa' comprar televisores Ahora hay que sufrir este mal de goce Toca decidir qué hacer con tu goce ¡Gracias! 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 Un señor se cree en mi dueña Pobre patán, que sueño tan irreal Explotame otro ratico Siéntete un hombrecito Explotame otro ratico ¡Van a caer! Frío, presión Los cerdos cuidan tu reino Un día van a caer Tienen los medios de producción Tienen los medios de control Tienen los medios de represión Tienen los medios de opresión Siempre buscando exprimir Por colicia para vivir Pero no me podrás quitar Ni locura No me asusta tu poder No me vas a convencer Eres una pieza más Tienen los medios de poder Y ya van a caer Frente a mi revolución Segunda Número Número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.